VM Radio presenta Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un anual. Yo soy yo, Ana Wilson. Las últimas más relevantes. ¿Qué a ti te interesa? Como les comentaba al inicio, hoy vamos a hablar del ataque de los Sith. Cabe mencionar que el episodio 3 fue la primera entrega y no estar nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales en los Oscars. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae preparado Luis acerca de esta película. Yo soy Luis Rodríguez de What's Movie On para Z News. Ah, por fin, gracias a Dios. Ya llegamos a la mejor película de la trilogía de la precuela. Que sin esta película no hubiera rescatado nada George Lucas en su regreso a Star Wars. Star Wars 3, La Venganza de los Sith. Es la primera película que yo vi de Star Wars. Sí, me trae mucha nostalgia. Aquí es donde se separa todo. Absolutamente todo. Donde Anakin Skywalker va al lado oscuro. Traiciona a los Jedi. Los Jedi huyen y a la mayoría los asesinan en él, en la Orden 66. El emperador Palpatine gobierna y se vuelve Darth Sidious. Y ganan los Sith. ¿Por qué es buena esta película? Pienso que es muy buena porque plantea muy bien cómo va evolucionando hacia el lado oscuro Anakin. Porque busca el poder. El poder para defender a Padme. Que en sus sueños soñó que moría. Entonces buscó de todas las maneras defender a su amada. Pero ojo, el lado oscuro no solo es poder. También es egoísmo. Es querer más de lo que el destino está marcado. ¿Qué hicieron bien en esta película? Todas las rolas de John Williams que pueden encontrar en Spotify, Apple Music, donde sea YouTube. Son excelentes y caen acuerdo a la situación. Algo que John Williams ya nos había entregado en la 4, 5 y 6. La Venganza de Anakin. Anakin contra Obi-Wan. Ahorita voy a hablar un poco más de esta pelea. Pero todo está perfecto. Primero nos presentaron el villano Conde Dooku de la Guerra de los Clones. Lo asesinan rapidito. Después nos presentan el antagonista que creíamos que era. El General Grievous. Y hasta el final nos presentan que no. Nos presentan el villano que es Palpatine y también Anakin Skywalker. Que después se convertirían en el Emperador y Darth Vader. Ahora, ¿cuánto le pongo a esto? Pero antes de eso, no, no, no. No se me va. Para mí la mejor batalla que tiene Star Wars es Obi-Wan contra Anakin. La canción. La presión. El bien contra el mal. Todo está ejecutado a la perfección. Las coreografías. La música. Peleando en Mustafar lleno de lava. Como el lado de Anakin es oscuro y se le nota en los ojos. Me encanta. Simplemente me fascina. Es increíble esta escena. ¿Pero cuánto le pongo? ¿A Star Wars? ¿La venganza de los Sith? Yo le pongo siete. Yo le pongo siete. Yo soy Luis Rodríguez de What's Moving on para Zen News. Estoy segura que más de uno tiene una mascota en casa. Y te apuesto lo que quieras a que es la conscientidad del hogar. Por eso te traigo unos tips para que a tu mascota nunca le falte lo indispensable. ¿Sabías que las mascotas además de brindar cariño contribuyen al alivio de la depresión, reducen el estrés, aumentan la responsabilidad, el respeto y compromiso, pero sobre todo aumentan el sentimiento de felicidad? Se cree que desde hace diez mil años antes de Cristo, la figura del perro ha sido parte de la vida de los seres humanos. Prueba de esto es el estudio de investigadores quienes afirman que eran percibidos como guardianes, protectores, compañeros y cazadores. No por nada se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Por esta razón te traemos los mejores tips para que a tu fiel acompañante nunca le falte lo indispensable. Coloca una placa de identificación a tu mascota. En la parte delantera su nombre y detrás tu número telefónico. Esto es por tranquilidad y seguridad de ambos. Cuida de su alimentación y ofrécele lo mejor. Brindarle una dieta variada y saludable a tu mascota es fundamental para que su crecimiento sea sano y óptimo. Llévalo al veterinario de manera periódica. Estas visitas deben considerarse de rutina, pues lo ideal es que tu mascota tenga los cuidados pertinentes para evitar una consulta de emergencia. Dale tiempo de calidad, pero sobre todo mucho amor. Tener una mascota es una gran responsabilidad. Por esta razón debes brindarle el tiempo necesario para que día con día crezca en su educación y aprendizaje. Y bueno, siguiendo con las sorpresas, ¿qué pasa si te menciono a Yalitza Aparicio y Ziggy Marley juntos? ¿Te lo imaginas? Pues vamos a escuchar lo que nos tiene preparado Melissa y Arely acerca de esto. Hola, yo soy Adelia Alemán y comenzamos con la sección de música de Zen News. Yalitza Aparicio debuta en la música junto al hijo de Bob Marley con la canción América Vibra. La banda brasileña de reggae Natirutz, el músico jamaiquino Ziggy Marley y la actriz mexicana Yalitza Aparicio esperan hacer vibrar a todo el continente con el tema trilingüe lanzado el pasado miércoles. La música de Disney Plus y está disponible en plataformas digitales como Spotify, con canciones inéditas de series y películas de la plataforma, algunos clásicos reversionados y composiciones nuevas, las playlists y bandas de sonido ofrecen contenido para todos los miembros de la familia. Con música de cine inicia la temporada de la Camerata Mazatlán. El teatro Ángela Peralta volvió a cobrar su vida artística y cultural gracias al concierto Música de Cine que da apertura a la temporada Camerata 2021. Ahora vamos a escuchar los estrenos con mi compañera Melissa. Andrew Mika nos trae una nueva pieza de pop llamada Scuses. Relata la historia de una chica que quiere dejar atrás las excusas que pone debido a decepciones que ha tenido anteriormente para poder prosperar con el chico que le gusta. Vayan a escucharla, no se arrepentirán. Bekyun nos trae su primer álbum en japonés titulada Bekyun, el cual cuenta con seis canciones de las cuales Get You Alone fue la primera en revelarse junto con el video musical y las otras cinco se lanzaron días después. Todas las canciones están bajo el tema del amor presentando diferentes lados del artista. La cantante indonesia Stephanie Poetry nos presenta el video de la canción How We Used To, el cual nos muestra una serie de imágenes donde predominan el juego de luces con tonalidades frías y grandes efectos especiales. Galant llega con el nuevo tema Comeback de género R&B y Soul. Esta pieza nos recuerda canciones del 2000 de artistas como Destiny's Child o Ni Yo, entre otros. El video de este tema tiene un giro cómico y nostálgico, ya que cuenta con aparatos de la década de los 2000. Vayan a verla. Yo soy Melissa Lugo y no olviden que buenas noticias y buena música solamente aquí en Zend News. Y sí, ha llegado el momento de reírnos a carcajadas con los memes de la semana. ¡Gracias por ser parte de Zend News! Hemos llegado a las 100 emisiones y es por eso que los memes durarán 100 segundos. Gracias por el apoyo. A continuación, te mostraré imágenes perfectas. Y sé que te harán sentir muy bien. ¡Perfectísimo! ¡Los queremos! ¡Ustedes son perfectos! ¡Tus compas cuando se desconectan! ¿Qué se hace ese día? ¿O qué? No entiendo. ¡Saludos, amigos! ¡Ay, cómo amo a mi México! Pero qué buen negocio. Ah, ok. Sí es incómodo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, barriles! Cuando ofrezco de mis papitas. ¡A la una yo lo leo a las cuatro! ¡Jajaja! ¡Ay! Sí. ¡Oh, jugando, Warzone! ¡Hijos de su...! ¿Hacen más fiesta que yo estando pedo? ¡Jeje! ¡Arroba, amigos de VM! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yes, yes! ¡Ajá! ¡Yes, yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Mei English! Sí, soy yo. ¡Valórenme! ¿Qué voy a estar fingiendo si yo soy un pan de Dios? Bueno, ahí va una que se sabe en todos. ¡Oh, no hay de qué preocuparse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Creo que ha sido mi relación más larga. ¿Y qué tiene? En lo personal, la música. En especial el rock y el metal. ¿Cuál es el tuyo? Puedes dejarlo aquí en los comentarios. Eso ha sido todo por el CED News de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como arroba vmradio en México y arroba vmradio-mexico en Twitter. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia es bien recibido. Pásenla muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.